¡Hola a todos! Soy Rex. Hace exactamente 7 años me retaron a mí a hacer un Waterdrop, un canal que creo yo ya ni existe, era un amigo mío de la vida real, que básicamente hizo un Waterdrop más o menos así. Buenos días, mi nombre es... no me acuerdo. Y el día de hoy vamos a hacer este Waterdrop al que me retaron. Muy bien, terminamos. Lo voy a nominar a Néstor Rex y a... no me acuerdo quién más. Para que lo hagan cuando quieran. Bueno, chao. Y así es. Eso pasó hace exactamente 7 años. En el año 2015. ¿Y estamos? 2022. ¿Estamos? 7 años después. Y sí, me tardé un poquito. ¿Pero por qué me tardé un poquito? Porque no quería hacer un Waterdrop en creativo así, facilón. Y por eso, el día de hoy les traigo este, que desde mi punto de vista es el Waterdrop más épico y más grande de todo el mundo. No, amigo. Ese re chiquito. ¿Qué sos? Boludo. ¿Vos? ¿O te hacés? No, no. Disculpame. Está más a la derecha. Mirá más a la derecha. No, no, no. No, no. Amigo, eso es re grande. No, pará. ¿Por qué me estás mirando en la entrepierna? Así que, sin más vueltas, vamos a... empezar con este Waterdrop. Y bueno, querido. Eh... dale like porque me costó un poquito hacer esto, ¿viste? Jejeje. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!